Hola, ¿qué tal? Soy Mar García y este es el segundo video de GeekyPay. El día de hoy te traemos información del mundo del anime, de la animación japonesa. Y es que el portal GoRanking publicó una encuesta a público en general en Japón para que decidieran cuáles eran los animes más importantes, más famosos, más queridos de la historia. La página lo llamó KamiAnime, que significa anime divino. Y sorprendió bastante, está causando bastante polémica, porque el primero es un ranking 20, o sea, son 20 lugares. Y sorprende bastante que no están algunos muy famosos, o muy épicos, o muy de culto. Por ejemplo, en el lugar 17 se ubica Naruto y todas sus continuaciones, y Evangelion ni siquiera entró en el top 5. En el top 5 se encuentra, si no me equivoco, en el top 5 se ubica Hunter x Hunter, Evergarden, se ubica también Boku no Hero Academia, se ubica Jintama y se ubica Shingeki no Kyojin en primer lugar. Raro que no esté One Piece, este que es el anime más largo y más longevo de la historia universal. Y pues coméntanos aquí abajo, ¿qué te parece? ¿Están bien? ¿Están mal? Te ponemos aquí el contenido completo de todos los lugares, pero está causando bastante polémica en Japón. Y pues veremos qué pasa con este ranking. En fin, yo soy Marc García, estas fueron las Noticias Geek de este día. Nos vemos mañana. Bye.